Mamá, hágale rápido, que no tengo todo el día Soy de afán Inútil Mijo, Manuelito, mire la sopa que le preparé Está deliciosa, tómesela toda ¿Otra vez sopa? ¿Usted piensa que yo me voy a mantener a punta de sopa toda la vida? ¿Usted no sabe preparar otra cosa más elaborada? Mijo, pero está deliciosa Pruebe la que está deliciosa ¿Cuál deliciosa? Manuel, usted sabe que estamos pasando por una situación muy difícil Que no tenemos dinero Y además, yo no tengo trabajo Lo que me cae es muy poco La gente prefiere comprar la ropa en esos almacenes grandes Y a las costureras ya no nos utilizan Pues entonces debería pensar en buscarse otro trabajo Porque es que desde que yo tengo memoria Estamos en una situación difícil Vea, ahorita me tocó dañarme con agua fría Porque me imagino que cortaron el gas Mijo, sí, lo cortaron Pero es que yo ya no estoy para todas esas cosas Llenarme de trabajo Mijo, usted viene a conseguir un empleo Y ayudarme con un poquito de los gastos Usted sabe que yo quiero entrar a la universidad Hijo, llevas cuatro años y nada, nada pasa Pero si es que eso no es tan fácil como usted piensa Además, ¿usted qué va a saber de eso? Yo me tengo que ir, más bien, deme plata Manuel, dinero ¿De dónde? No tengo Pues lo raro sería que tuviera Porque con usted siempre es lo mismo O sea, hay que ir a lavar los dietos Porque quedó el mal sabor de esa sopa asquerosa en la boca Mijo, tómese la sopita Pues si está tan rica, tómese la usted No, tómese la sopa asquerosa en la boca No, tómese la sopa asquerosa en la boca Disculpa la demora, mi amor. Se me presentó un imprevisto. ¿Sabes qué? Odio que me dejes esperando. Me hubieras avisado. Yo sé, mi amor. Discúlpame, en serio. Te prometo que no vuelve a pasar. Está bien. ¿Y cómo te fue? ¿Qué fue lo que pasó? Eh... Mamá que me pidió que la acompañara a firmar unos documentos súper importantes. ¿Tu mamá? O sea que regresó de Londres. Ay, la hubieras invitado. Muero por conocerla. Sí, amor. Se me pasó contarte. Llegó esta mañana. Eh... Lo que pasa es que yo le dije que viniera conmigo, pero estaba muy cansada por el vuelo. Tú sabes. Mmm... Claro, entiendo. Pero ¿podemos ir a cenar mañana con ella? Mañana no. Imposible. Es que mañana mismo debes salir porque tú sabes que ella es una mujer muy ocupada y tiene muchos asuntos por atender. Mmm... Claro, entiendo, mi amor. Espero conocerla pronto. Yo espero lo mismo, mi vida. Pero bueno, ordenemos porque tengo mucha hambre. Ni yo igual. Tardé una hora esperándote. Mi amor, en serio. Lo siento. Sabes que pide lo que quieras. Yo te voy a invitar para revivirme por llegar tarde. Está bien. Ah... Eh... ¿Usted? Señorita, ¿cómo está? Muy bien, doña Rubiela. Ya me imagino que sabe para qué vengo. Eh... Claro, no se equivoca. Yo sé que hoy se me vencía el plazo de la cota de la casa. Qué bueno que lo tenga claro porque, de lo contrario, recuerde que la desalojaría. ¿Listo? Ay, por Dios, no digas esas cosas. Yo recogí todo el dinerito. Ya vengo. Ya se lo voy a traer. Me espera. Listo, sí señora. Listo. Ya vengo. Vale. La platita está acá. La plata. La plata. Dios mío. Pero tendría que estar acá. Yo lo guardé acá. No puede ser. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, no puede ser. Tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Ay, acá, acá. Yo la guardé acá. Ay, no, no está, no está, no está, no está el dinero. Ay, ¿yo qué le voy a decir a esa señorita? Ay, me van a sacarte de mi casa, tú. Ay, no está, no está. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Estoy acá toda la tarde, doña Rubiela. Ay, señorita. Es que yo sí tenía el dinero. Y subí a buscarlo. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Por favor, tiene que... Créame, créame, por favor. No, no, señora. O sea que usted me tuvo aquí parada todo el día para nada. No, le juro que yo tenía el dinero. Lo busqué, pero no lo encontré. Por favor, deme otro día de plazo. Otro día y yo le quedo bien, por favor. No, doña Rubiela, no es posible. Usted ya ha quedado mal muchas fechas y con mucha pena se lo digo, pero si usted tiene un ladrón en su casa, eso no es problema ni mío ni del banco. Señorita, yo sé que usted está cumpliendo con su trabajo, que es obligado, pero por favor, colabóreme. Deme otro plazo. Lo siento mucho, pero no puedo darle más plazos. Tiene cinco minutos para que recoja sus cosas básicas y salga, que ya viene el camión. Yo no te voy a ir, yo no tengo a dónde ir. Por favor, señorita, ayúdeme, ayúdeme. Otro día, otro día. No, doña Rubiela, el banco ya le ha ayudado demasiadas veces. No hay más tiempo, no hay más plazo. Pero algo podemos hacer. No, por favor, saque sus cosas y no se sale. Por favor. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Por favor. Por favor. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué debo que vayamos a mudarnos a una casa mejor? Cariño, casi que no llegas. ¿Qué pasó? El banco nos quitó la casa. Los, pues se la quitó usted. ¿Por qué no pagó si esa era su responsabilidad? Sí tenía el dinero, yo lo tenía guardado, pero lo busqué por toda parte y no lo encontré. ¿Me imaginó que de pronto tú lo tomaste para algo importante? Pues, ¿cómo se le ocurre? ¿O es que qué está insinuando? ¿Que me lo robé? No, no. Yo sé que tú eres muy buen muchacho, pero esto está muy raro. No lo encontré. Como mínimo usted ni siquiera guardó esa plata para pagar la renta y ahora me quiere echar la culpa a mí. No, no, no. Pero ahora no podemos discutir. Tenemos que buscarle una solución porque no tenemos dónde ir y no tenemos dinero para la renta. Pues eso debió pensarlo antes de dejarse quitar la casa. Que es que ni para cabeza de familia sirvió. ¿Sabe qué? Ni piense que me voy a quedar a vivir en la calle con usted. ¡Ah! ¡No! ¡Tú no me puedes dejar sola! ¡Yo soy tu madre! ¡Y por favor! ¿Cómo me vas? ¡Ay, ahora sí! ¿Dónde está mi ropa? ¡Ay! ¡Tú no puedes olvidar de dónde vienes! Pues sí, sí puedo. ¿Y sabe qué? Quede con esos trapos viejos. Porque nunca pudo darme nada que tuviera valor. ¿Sabe qué? Hoy elijo ser otro. Y olvídese de que tiene un hijo. ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Mi niño! ¡Sorpresa! ¡Mi amor! ¿Qué haces acá? Mi vida es que quería venir a saludarte y... te traje un regalito para demostrarte lo mucho que te amo. ¡Ay, mi amor! ¡Tan lindo! ¡Gracias! Mi amor, no. Aquí no nos puede venir. Sí, mi amor. Qué pena. Tienes razón. Mi amor, lo que pasa es que también quería comentarte que hoy tuve un pequeño inconveniente en la mañana y no sé si de pronto puedas ayudarme. ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué se trata? Pues es que tuve una discusión con mi mamá y me dijo que me fuera con ella a Vancouver. Pero... ¡Ay! Yo no quiero estar tanto tiempo sin ti. Entonces... Pues le dije que no y se molestó mucho. Hasta me corrió de la casa. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo? Tal vez no era para tanto, pero... pienso que es una buena oportunidad para que así te puedas independizar de tu mamá. Sí, yo pues pensaba lo mismo. El problema es que... pues me lo quitó todo. Inclusive se llevó la ropa que me había traído de Londres. Entonces... estaba pensando si... pues... puedo quedarme en tu casa. Es solo por unos días. Mientras... resuelvo un contrato muy importante. Ya sabes que yo siempre tengo muchos contratos, pero pues quiero escoger el mejor. Pues... bueno, mi amor. Está bien. Vale. Si quieres me das las llaves y yo te espero en el apartamento. Está bien. Nos vemos más tarde. Te amo, mi amor. Te amo. Mi amor. ¿Qué vas a hacer de desayuno? Tengo como hambre. Y... pues... que solo hay galletas. ¿Qué? Deja de ser conchudo, Manuel. Antes tú deberías hacerme el desayuno. Ya llevas más de un mes en mi casa y ni siquiera me ayudas en nada. Ay... mi amor. Ahora me vas a echar tu ayuda en cara. Tú sabes que yo trato de conseguir trabajo, pero... yo necesito un trabajo bueno. Yo no puedo ganar cualquier cosa por ahí. Mira, Manuel. Entiende que tú ya no eres el niño mimado de tu mamá. Al parecer te mal acostumbraste a ser un mantenido. Yo soy tu novia. Yo no soy tu mamá. Y yo te quiero ayudar, pero a ti nada te sirve. Amor, mira. Yo ya te dije que tengo una entrevistadora y yo... yo estoy seguro que esa es la correcta. Pero la tienes en media hora y ni siquiera te has bañado. Además, yo te voy a acompañar. ¿Cómo crees? Ni que fuera un niño pequeño. Pues créeme que sí lo pareces. Amor, mira... ¡Apúrate! Y tu trabajo. No te preocupes por eso, porque ya hice. Como quieres. ¿En serio, Manuel? Ninguna referencia laboral o personal. Al menos hubiera puesto a su mamá, yo qué sé. Ay, mi amor, yo ya te dije que yo no quiero saber nada de mi mamá. Además, ella debe estar muy ocupada con sus trabajos y sus cosas. Yo le voy a demostrar que yo no la necesito. Ay, no, Manuel. Ya ve que usted no quiere valerse por usted mismo. Ay, mi amor, es que... Señorita, ¿podrían ayudarme con algo para comer? Claro que sí. Ay, ahora no, amor. Señora, otro día. ¡Hijo! ¡Hijito mío! ¡Te he extrañado tanto! ¡Hijo! Señora, yo creo que usted está un poquito loca. Me debe estar confundiendo con alguien. No. Señora, tranquila. No. Yo creo que usted sí lo está confundiendo. No, señorita. Él es mi... ¡Mi Manuel! ¡Sí, mi Manuel! ¿Cómo... ¿Cómo sabe tu nombre? No sé. Seguro nos escuchó hablando. ¿Quién sabe? Mírale nada más cómo está vestida. ¿Sabe qué, señora? Váyase mejor de aquí. ¡Oye! ¡No fue necesario! Amor. Señorita. Vea. Él sí es mi hijo. Espera, espera, espera. Vea, vea. Este es mi mayor recuerdo. Mi mayor tesoro. Ay, siempre lo llevo conmigo. Lo que pasa es que... A mí me sacaron de mi casa porque yo no tenía plata con quién pagar. Y él quería ir a estudiar y... No pudo tampoco. Y por eso ando por las calles. Tranquila, señora. Yo le creo. Manuel, ¿usted cómo puede hacerle eso a su mamá, ah? Ella es una buena persona. Mi amor, mírala nada más. Es una mugrosa. ¿Cómo le vas a creer? Tranquila. Yo voy a pagar... todo lo que necesite. ¿Bueno? Deme las llaves de la casa ya. Por favor. Gracias, señorita. Deme las llaves y necesito que se largue de mi vida. ¿Y qué voy a hacer con mis cosas? Pues ahora ya no son suyas. Deme las llaves. Amor, ¿es en serio que...? Lárguese de mi vida y no lo quiero volver. A ver. Vamos. Amor, ¿cómo...? Ay, mi Manuela. Gracias, señorita. Amor, ¿qué que me llaman? Te lo abrí. Amor, ¿qué tal de mí? Amor, ¿qué tal de mí? Amor, ¿qué tal de mí?